a todos y a todas. Bueno, este encuentro es para hacer la presentación formal de la maestría en enfermería de la Corte 2024. Algunos seguramente de los que ya están presentes nos conocen porque bueno, son graduados de la universidad y otros no, otros tienen este primer acercamiento con nosotros. Nuestros nombres son Lorena Albamonte, estoy a cargo de la dirección de la carrera y mi nombre es Carlos Herrera, también estoy coordinando la carrera de posgrado acá en la maestría de enfermería. También están como apoyatura administrativa técnica Diana y también está Luz Nin como especialista en docencia, en educación, perdón, también para realizar algún tipo de apoyatura en algunas preguntas que ustedes puedan hacernos. Bueno, la idea de esto es en detalle presentar cuestiones más bien formales de la maestría, para eso nos vamos a valer de una presentación de PowerPoint chiquita. Ustedes díganme si se escucha bien, aunque sea por el chat, y si nos vemos bien en imagen. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces continuamos. Les vamos a pedir un poquito de paciencia, gracias Olga, un poquito de paciencia por esta presentación que tal vez sea un poquito tediosa, pero en realidad son cuestiones que a ustedes les va a servir mucho y que tienen que ver con las cuestiones más curriculares y formales que tiene la maestría. Así que vamos a compartir entonces la presentación y posterior a la presentación que ya les digo va a ser acotada, sí podemos abrir en diálogo y preguntas y inquietudes que ustedes puedan manifestar y aquí estamos nosotros para poder responderlas. Hasta ahora, bueno, todo bien, se comprendió la consigna, compartimos la pantalla. Ahí estamos. Eso, sacalo ahí arriba, y ahí allá arriba también. Cerra. Bueno, pasaron. Ahora que se ve bien, sí. ¿No pasa? Acá, ahí. Bueno, ahora sí, si ustedes lo pueden ver bien, así con el dedito, la que tengo en imagen es a Olga, que me hizo así, y vamos bien con eso. Tenemos la pantalla compartida con una placa donde en realidad está el nombre de la maestría en enfermería y la dependencia de esta maestría. En este caso, esta maestría depende del Departamento de Salud y Actividad Física, pero está insertada en la escuela de posgrado, que a la vez depende de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica. Bueno, esta maestría en enfermería es una carrera, por supuesto, aprobada por la CONEAU, a partir del 2021, y su número de resolución, que esto es muy importante, es el 1478 barra 2022. Bueno, aquí estamos nosotros como director de coordinación, y el título que otorga la maestría es el título de Magister en Enfermería. Estos datos son más de formalidad. Obviamente que si quieren, este PowerPoint, esta presentación, la podemos compartir por mail, en el caso de su requerimiento. Respecto del objetivo general de la maestría, está más vinculado con fortalecer las competencias propias del campo de la enfermería, del campo desde una perspectiva multidisciplinar, y siempre atravesando y profundizando los conceptos de proceso de atención de enfermería y praxis del cuidado. En este caso también se trabaja sobre la gestión de los servicios y sobre la gestión educativa, como gran objetivo general. Asimismo, también nos va a brindar herramientas, a todos ustedes, colegas, para evidenciar y actualizar conocimientos previos que ya traen desde el ejercicio de su profesión, y los van a profundizar integrando y complejizando estos conocimientos. Por otro lado, se va a promover el ejercicio de la enfermería para conformar y coordinar equipos. Esto sobresale en términos de posgrado, y es un gran requerimiento para nuestra ciencia enfermera poder coordinar equipos interdisciplinarios. Por otro lado, también, desarrollar intervenciones que mejoren el cuidado profesional, aplicando el método científico de nuestra ciencia, que recuerden que tenemos como objeto de estudio el cuidado. Profundizar competencias también en el ejercicio del rol educativo y en servicio. Estos serían como los objetivos específicos que tiene la maestría, que están obtenidos de la resolución de su creación, que es la resolución 190 barra 2021. Todos son documentos que pueden estar disponibles a pedido de ustedes, o sea, no es más que comunicarse, y nosotros podemos otorgar toda la documentación que ustedes solicitan. A grandes rasgos, este es el plan de estudio, en realidad, la malla curricular correspondiente al plan de estudio de la maestría. Fíjense que tiene cuatro cuatrimestres y que cada cuatrimestre se conforma por distintos seminarios. Algunos seminarios tienen alguna carga horaria mayor y otras menores. El que menos carga horaria tiene, tiene 42 horas, y el que más carga horaria tiene, tiene 65 horas. Algo relevante, en general, es que los seminarios ustedes pueden ir cursándolos, y no tienen correlatividad anterior ni posterior. O sea, ustedes pueden inscribirse a la maestría, que ya vamos a ver el proceso de inscripción en placas más adelante, pero también pueden inscribirse solamente a los seminarios y posteriormente pedir la homologación en una futura inscripción a maestría. Son dos procesos que pueden ser viables. Otra cuestión importante que se puede vislumbrar en esta malla curricular es el acompañamiento desde la construcción del diseño de proyecto para terminar en taller 2 con una tesis, que también vamos a ver y explicarla un poquito más adelante. Les díganme si voy bien. Respecto de, vieron que en la placa anterior, en el cuarto cuatrimestre, tiene optativa 3, optativa 4, y en el primero optativa 1, optativa 2. O sea, son 4 materias optativas que tienen, 4 seminarios optativos. Bueno, planteado desde lo curricular, están planteados estos seminarios, que en realidad tienen que ser 4 de ellos. Pero también está la posibilidad de que ustedes puedan traer otros seminarios y puedan pedir a la comisión académica la homologación de los mismos, siempre y cuando coincida en carga horaria y coincida con conocimientos que ustedes ya traen, claro. De estos seminarios optativos, se hacen en general, son intensivos, se hacen en una semana, con 25 horas totales. Fíjense que tiene una carga horaria mucho más chica que cualquier otro seminario. Y se pueden ofrecer en una semana integrada por fuera del dictado general de los otros seminarios. Pero bueno, recuerden lo que dije recién, que si ustedes traen otros seminarios para poder homologar, posiblemente no hagan este seminario, ¿no? O sea, esto es flexible, semiestructural. Asimismo, entonces, los maestros hondos podrán optar entre estas dos opciones, no traer seminarios o, en su defecto, cursar los seminarios que les podamos ofrecer dentro de la currícula que corresponde a la maestría, o seminarios externos de otras especializaciones u otras maestrías que estén afín a los contenidos que requiere la maestría en enfermería. Este es el cronograma planteado para la primera cursada, el primer cuatrimestre 2024, con los primeros cuatro seminarios. O sea, en un cuatrimestre, ustedes cursarán cuatro seminarios, en este orden, ¿no? Entre abril y mayo, el seminario de PAE, que es proceso de atención de enfermería, y el seminario de gestión del cuidado, y posterior, entre junio y julio, el seminario de epistemología del cuidado y seminario de enseñanza del cuidado. Todas estas cargas horarias se distribuyen entre presencialidad y virtualidad. Y la virtualidad a veces es sincrónica, quiere decir, como hoy, que tenemos un Zoom sincrónico, que nos vemos, que podemos interrelacionarnos, y podemos hablar, charlar y construir desde este lugar. O puede ser asincrónica, ¿no? Virtualidad asincrónica, que ustedes tienen tarea que se desarrolla a través del campus virtual, y entonces son ciertas consignas a cumplir para después lograr la aprobación del seminario. Entonces, donde ustedes vean virtualidad, por ejemplo, el sábado 13, el 27, y el sábado 11, que tienen virtual, posiblemente se plantee un Zoom, posiblemente, y después tarea asincrónica. O no, o trabajos grupales, directamente, asincrónicos, o trabajos grupales sincrónicos. Eso se va a ir viendo en referencia a lo que cada docente plantee, desde la autonomía que cada docente tiene a cargo de su seminario, y por supuesto siempre con el reglamento de maestría. ¿Está? Lo que expliqué para este seminario cabe para cualquier otro seminario, ¿sí? Y fíjense que lo que sí tenemos que cumplir es la carga horaria total que corresponde a cada uno de ellos, y en sumatoria que harán la carga horaria para tener ustedes el título de maestría. ¿Está? Bueno, acá esto es para que ustedes, si se llevan el power, vean más o menos cuáles son los contenidos de, puse los primeros cuatro seminarios, ¿sí? De epistemología del cuidado, proceso de atención de enfermería, ¿Querés, Carlos, comentar la epistemología o...? Sí, no, en realidad lo que va a hacer es profundizar mucho más aún sobre los cuidados, sobre el conocimiento de los cuidados de enfermería, respecto a nuestra profesión. Así que va a hacer fortalecer mayor conocimiento en cuanto a lo que es el cuidado, a través de la evolución histórica, ¿no es cierto?, de la cual ha atravesado la enfermería en todas sus etapas históricas de cuidado. Bueno, y están el de gestión del cuidado y la enseñanza del cuidado, que se ven más contenidos vinculados con las dimensiones desde la educación, la educación permanente, estrategias pedagógicas, hacia dentro de los servicios, por fuera, en las universidades, la didáctica, la pedagogía superior, bueno, cada seminario tiene sus contenidos mínimos, y además cada profesor a cargo de seminario, también, por supuesto, le da su impronta pedagógica, ¿no? Si me dejás estumar algo más, lo que tiene de bueno, digo, para nosotros que somos enfermeros y enfermeras, es que esta maestría específicamente habla de nuestra ciencia enfermero, entonces, si somos enfermeros así de corazón, vamos a entender que esta maestría lo vamos a palpar de una manera mucho más integral, y vamos a profundizar los cuidados, ¿no es cierto?, que ya tenemos y conocemos, optimizar esos cuidados. Sí, recuerden que a partir del año 2013, que este dato es relevante para todos nosotros profesionales, la enfermería comienza a participar del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y para esto ya empieza a ser reconocida como una profesión, o sea, somos una profesión muy joven, en términos de reconocimiento, es más, en algunos sitios, estados, todavía no lo somos, pero bueno, en general, para la ley sí lo somos, y esto implica, digamos, que esté regulada por el Estado, o sea, ¿no?, y que de verdad, digamos, seamos parte de una disciplina que busca el bien común, ¿no?, esto es importante resaltarlo, ¿no?, por eso es importante fortalecer estos conocimientos, y participar de los posgrados. Bueno, respecto de las condiciones de regularidad, como todas las carreras lo tienen, también el maestrando mantendrá su condición de regular aprobando con cuatro seminarios por año académico, recuerden que el año académico son ocho seminarios, aunque nueve incluidos los optativos, entonces con cuatro se mantiene la regularidad de la maestría, ¿sí? Cada maestrando deberá acreditar una presentación de trabajo o asistencia a congreso, esto también es en los términos de los dos años, o sea, ustedes en los dos años, una presentación a un congreso nacional, ¿sí?, o unas jornadas deberán presentar y acreditarla, es parte también de la resolución. Sí, que para todo ello la Universidad y el Departamento de Sol y Actividad Física, justamente durante el año, hace dos jornadas de enfermería, a lo cual ustedes pueden sumarse para acreditar también esta mención que acaba de decir acá la machista. También, bueno, otro requerimiento será el de tener actualizados los importes de las cuotas según el régimen que cada uno de ustedes ha establecido, porque hay regímenes diferentes de pagos y demás. También recuerden que respecto a los pagos, bueno, ya vamos a hablar en una placa que ahí sí, capaz el soporte técnico, las chicas nos van a dar una mano, pero hay otras condiciones. También es relevante toda carrera de maestría, especialidad, digamos, las carreras de posgrado, digamos, tienen una presentación de una tesis, en este caso, la carrera de maestría de tipo profesional, como la nuestra, tiene en su culminación una tesis individual. Esto nos va a permitir evidenciar la integración de los aprendizajes y profundizar los conocimientos del campo profesional que ustedes elijan trabajar. Para esto va a ser como una articulación de todos los contenidos que ustedes vinieron viendo en cada uno de los seminarios para ustedes empezar a trabajar esta tesis. Algo importante, como está planteada esta maestría también, que es de un acompañamiento, yo digo, majestuoso, porque apostamos mucho a la grupalidad, ¿no? A que estos espacios presenciales, digamos, podamos conformar buenos grupos y a partir de acá, sí, trabajar desde el seminario, que es en el segundo cuatrimestre, diseño de proyecto, empezar todos a trabajar nuestras grandes preguntas para conformar esa inquietud que nos llevará después a nuestro proceso de investigación. Cada tesis deberá tener un director o directora, según el reglamento, siempre de enseñanza de posgrado, y en este caso hay plazos que corresponden a que no pueden exceder un año luego de completar la maestría. O sea, la maestría dura dos años, recuerden, en cuatro cuatrimestres, cuando ustedes terminan de cursar todos los seminarios, a partir de esa fecha, tienen un año más para entregar la tesis. Pero recuerden que ya la tesis la vienen armando desde el segundo cuatrimestre, porque hay un seminario que se llama diseño de proyecto, donde empiezan a esbozar esas inquietudes de esa temática que ustedes tienen y quieren elegir. A partir de ahí, entonces, van en taller uno y en taller dos, o sea, en tres seminarios, construyendo, en la regularidad, su tema de tesis. Por eso después hay un año más como para hacer esta presentación. Por supuesto que puede haber una prórroga, pero esa prórroga, bueno, tiene que estar justificada y es excepcional, ¿no? Pero bueno, existe también. Hay requisitos para pertenecer y para poder ingresar a esta oferta de maestría y uno de los requisitos es acreditar el título de grado de licenciatura en enfermería, emitido por Universidad Nacional, Argentina, bueno, o extranjeras, pero que están reconocidas, ¿no? Toda esta información está en la página de internet, ustedes pueden tenerla, la hicimos más acotada, por supuesto. Hay también, que también lo explica la resolución en casos excepcionales donde puede haber personas que no cuenten con el título de grado, pero que sí posean un título de pregrado como enfermera universitaria, por ejemplo, pero que acrediten amplia, amplia experiencia y trayectoria en investigación o en instituciones oficiales, en programas y demás, entonces ahí sí el comité académico de la carrera puede, digamos, evaluar la postulación y entonces ahí podemos incorporar y acreditar a esta persona, ¿sí? En casos de discapacidad, la resolución habla de que la postulante es una persona que cuenta con la existencia de algún tipo de enfermedad crónica o discapacidad y ya sea por parte de él o la solicitante, o sea, un familiar también, debe especificarlo en el apartado correspondiente del formulario que ustedes deben llenar como condición para hacer la preinscripción, ¿sí? Ahí está el proceso de inscripción que hay un formulario a llenar desde la página de la Universidad Nacional de Avellaneda desde la escuela de posgrado y tienen, por supuesto, los números de teléfono donde gentilmente son atendidos y la dirección de donde radica la escuela de posgrado que es en la calle Arenales 320, ¿sí? Bueno, esto en realidad es una foto de lo que ustedes van a ver cuando ingresan a la página de la Universidad Nacional de Avellaneda la solapa posgrado se van a encontrar con este requerimiento, ¿no? Dónde presentar la información, cómo llenar, fíjense que lo que está en azul seguramente ustedes lo tildan y los va a llevar a páginas para brindarles más información y van a tener en la descripción por supuesto todos los datos que se requieren para que ustedes puedan llevar adelante la inscripción. Sí o sí, digamos, la condición es que sí o sí tengan lleno el formulario de preinscripción y recuerden que hasta el 18 de marzo estamos inscribiendo, ¿sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Báez. Sí, Cecilia. Le hago una consulta. Yo traté de hacer la preinscripción por la misma plataforma y lo mismo que me está diciendo, pero no me aparece la opción de maestrías porque dice para carreras o sea, para carreras de grado y para maestrías el plazo se vencía en diciembre. No, pero tenés un tilde, no, tilde no es, no sé cómo decirlo. que son cursos. Un enlace, perdón. Ah, cuando abrís el enlace te dice carreras o cursos, es el mismo, link. Bien, y ahí hay que completar entonces el ítem que dice cursos, pero no me aparece nunca más la carrera. Carreras. O sea, para esto es el ítem carreras. Diana está por ahí, digo, si me puedes ayudar en esto, creo que es carreras directamente. Claro, pero no me da la posibilidad, ¿eh? ¿No te da? No, 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 solamente da para cursos. Entonces, yo anoté ahí para cursos y puse en observaciones que es para maestría, pero no me da la posibilidad. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vas a escribir un mail o dejamos después ahora por el chat nuestros celulares y te comunicas con nosotros y hablamos y lo hacemos, ¿querés? Perfecto. Ahora ponemos... Acá estamos nosotras con... No sé si nos escuchan. Sí, te escuchamos, Luz. Luz, ¿querés seguir con esto? Sí, sí, acá estamos con Diana. Cualquier consulta relacionada con la inscripción, por favor, escriban a posgrados en plural arroba un gas punto 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 ar. En el caso de esta situación particular, lo que está ocurriendo es que estás intentando inscribirte por el formulario. Cuando lo que es carreras, ahora se hace inscripción por SIU, por SIU Guaraní. Entonces... Perfecto, entonces ahora voy a intentar de esa manera. Claro, tenés que hacerlo por el SIU, de todas maneras, por favor, mándanos por correo porque de esa forma también podés hacer un seguimiento de tu inscripción y ver si necesitas algo. O sea, comunícate con nosotros por correo, pero es eso lo que te está pasando. Bien, perfecto, muy amable. ¿Podemos, Diana, poner en el chat el correo así lo copian los compañeros y lo tienen disponible mientras avanzo con esto? ¿O querés, Lu, seguir con esta modalidad de pago que capaz lo manejan mejor que yo? No, 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 ustedes continúen cualquier cosa, nosotras estamos aquí. Ahí Diana está poniendo en el chat el mail de posgrado para consultas de inscripción o inclusive también si más adelante tienen consultas de planes de pago, etcétera. Ah, perfecto, perfecto. Sí, la idea es terminar con este PowerPoint y quedar hablando entre nosotros con estas inquietudes, ¿no? Pero bueno, la modalidad de pago esto también está todo por resolución, digamos, es de esta manera, el pago puede ser en efectivo o al contado con una cuota única. En el caso de la cuota única lo que se pagaría en este caso como lo nuestro es una maestría presencial, ¿sí? El importe de los dos años sería 377 mil pesos. Siempre hay algunas prerrogativas respecto de si hay convenios con la universidad donde ustedes vienen, si ustedes son egresados de esta universidad o, o bueno, o varias condiciones que están en la resolución, ¿sí? O sea, cada uno de los casos de ustedes se verá respecto de cuando ustedes se presenten a la inscripción, ¿no? Si no el pago, si ustedes quieren hacer la matrícula y los pagos de las 10 cuotas correspondientes, entonces el valor tiene un valor inicial de 75 mil 400 pesos. Vamos a seguir. Hola, buenas tardes. Juntos estamos a las preguntas. Hola. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan García, tengo una consulta con respecto a los temas horarios. Entiendo que el horario sería de, el horario presencial sería los días viernes y los días sábados sería horario virtual asincrónico, ¿podría ser eso? Sí, la maestría, digamos, por la carga horaria que tiene, es una carga horaria en los dos años de 960 horas, parte de esas casi 200 horas tienen que ver con la construcción del trabajo de tesis, pero algunas están inmersas en los seminarios. Entonces, las cursadas son días viernes y sábado, pero los viernes de presencialidad y los sábados de virtualidad. Y como les explicaba al principio, no sé si todos pudieron y estaban presentes cuando explicábamos esto, la virtualidad tiene dos variantes, ¿no? Que puede ser una virtualidad como estamos ahora, sincrónica, que estamos hablando, intercambiando, con el Zoom nos miramos y demás, o una virtualidad asincrónica, ¿no? Como ustedes van a entrar en el campus, van a entrar en el campus virtual del seminario y van a tener tarea para realizar desde sus casas, desde sus domicilios, con la apertura de una fecha y el cierre de una fecha. ¿Se entiende? Entonces, ese trabajo, ustedes, que implica carga horaria abundante, pero desde su domicilio, con sus lecturas y demás, esa carga se llama, digamos, asincrónica, pero es virtual. Así que ustedes tendrían que sí tener disponibilidad los viernes a la tarde para poder tener la carga completa de esos días y, bueno, y los sábados desde la virtualidad, por supuesto, con cada docente de cada uno de los seminarios si prefiere, digamos, obtener virtualidad con asincrónico o con sincrónico. No, lo preguntaba, claro, en este caso lo preguntaba, porque yo trabajo Sadofe, por ejemplo, y yo me iba a notar para el año pasado, en realidad, que estaba reinteresado, pero cuando me comuniqué con el área de información me dijeron que presencial sí o sí era los sábados y yo digo, pero, o sea, me entiendo que es los viernes, pero los sábados me podía conectar virtualmente y me dijeron, no, presencial es sábado sí o sí, entonces, como yo trabajo Sadofe y creo que la mayoría también manejo otros horarios, por ahí me bajé de la maestría que estoy reinteresado al aclararme estos horarios que entiendo que serían los viernes presencial y los sábados sincrónico y asincrónico, pero sería virtual, o sea, me queda más claro y me podría anotar, o sea, lo hubiese hecho desde el año pasado, pero no sé si el área de posgrado de información maneja esta misma información o no que nos confunde a todos. Ahora te explico porque ya... Ah, perdón. Quiero hacer un comentario rápido también para avisarles que ya estamos por finalizar la transmisión del vivo, no obstante, ustedes se pueden quedar aquí con la directora y con el coordinador evacuando todas estas dudas particulares, ¿sí? Respecto de los horarios y de la presencialidad y virtualidad, seguramente ahora también lo va a explicar Lorena, hubo un cambio. El año pasado es como te habían dicho, o sea, era presencial los sábados. Este año estamos cambiando la modalidad de los sábados por una cuestión de sedes, espacios y otros temas que tienen que ver con la gestión de la universidad y presupuestarios. Entonces, claro, el año pasado no lo ibas a poder hacer virtual los sábados, ahora sí. Respecto de los planes de pago, recordarles que el valor que pasó la directora es el valor total de la maestría, matrícula más el total de toda la maestría los dos años, pero que existen planes de pago que tienen que consultarnos si quieren en posgrado arroba undab punto edu porque de repente uno ve la cifra y dice, uy, cuánto que es, pero cuando lo ves en cuota ya cambia. Del mismo modo, recordarles que hay descuentos para graduados de la comunidad de UNDAP de 50%, para docentes y trabajadores de universidades nacionales también hay descuentos, para gente que trabaje en instituciones conveniadas con nosotros también. Entonces, todas esas situaciones, antes de asustarse por el tema del precio, consulten nos a posgrado porque vemos las distintas situaciones y los distintos perfiles. Si a ustedes les parece, yo voy a finalizar ahora acá con Diana, vamos a finalizar el vivo, porque ahora ya va a iniciar el vivo de otra maestría que tal vez alguien nos está viendo esperando para gestión, para ver la otra maestría, maestría de estéticas contemporáneas latinoamericanas en breve. Finalizamos y ustedes se quedan aquí en la sala Zoom con la directora y el coordinador, ¿sí? Me despido desde la escuela de posgrado y esperamos que quieran estar bien. Gracias por el cambio. Gracias. En el vivo se sume. Gracias. Bueno, no estamos más ahora en la tele. Podemos hablar